¡Chiquitita! 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 Otra vez volví Otra vez volví Otra vez es mi corazón mío Y yo siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez con ti Nunca veré mi corazón Y yo siento que tú te vas Perdón, mi amor No quise fallar Otra vez por Dios Te pido perdón Sí, gané No entiendo que pudo pasar Me dejo a ti Mi amor Oye mi amor Qué triste darme cuenta Cuánto te amo Ahora que te perdieron Solo quiero decirles Vuelve conmigo ¡Way, way! Y para el hombre de la melodía Óyeme, Edwin Córdoba Cómo se aplasta Así, 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 así Y de corazón a corazón Para ti La disimpatito A la distancia Otra vez fallé 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 Te pido perdón Sí, gané No entiendo que pudo pasar Me dejo a ti Mi amor Dándose la vueltecita Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Y la chica De los labios rojos Muy bien Muy bien De los labios rojos